Un viejo canto ancestral que el tiempo guardó en la lista. Herrera, Santiago del Estero, 19 de agosto, ya empezó la charla de ayer. Tenemos talleres culturales de los payadores, el amaneramiento que tienen los payadores para cantar, la versificación, la estructura de una versificación. Se da charla sobre cómo se tiene que escribir, porque no hay que entreverrar las rimas plurales con singulares, un ejemplo. Y hay gente que no toma en cuenta eso cuando escribe. El pasado ni el presente, cuando se habla del pasado, todas las palabras tienen que corresponder al pasado, cuando se escribe. Entonces, nosotros el 19 tenemos en Herrera, va a estar Daniel Altamirano, invitado un hombre con mucha tierra, un hombre que se instaló en Formosa para estudiar la vida de Santiago Maradona. Y que hay gente que no sabe quién es Santiago Maradona, pero sí saben quién es Diego Maradona. Entonces, hay gente, este hombre se instaló en San Bernardo del Chaco para ver la vida de la OMA. Este hombre hizo una carta a Dios, citándolo a la una, para hablar con él sobre la vida. Y le cantó al amor, le cantó al crepúsculo, le cantó a la noche, le cantó al vino. Los sin hombre, un viejo conjunto, el sateo letero. Los Núñez, jóvenes, son chicos que han nacido cosas de nuestra tierra. Después tengo a Mauri Simón, que es la juventud, la otra punta, que viene a remolque el futuro. Entonces, quiero acercar a la gente joven, ¿para qué? Para que pueda empaparse, para que se puedan nutrir con el viejo canto de la tierra, que es los payadores. Y después tengo ahí Salamanca 4, tengo la presencia, voy a tener la presencia del Pidio Herrera y la Sacha Guitara, que también no deja de ser un artista singular en el mundo. Y los payadores de Uruguay, de Chile, Brasil y Argentina. Ya está en casa instalado un uruguayo que es el Tapichaná. Y de paso viene a darme la mano con el confeccionado de un quincho y hagamos la pulpería de los payadores. Llegan las cámaras de Almagaucha, llega la gente de Canal Satelital. Que no pisote en sus sueños, que la esperanza está viva, su ilusión será un deseo. Yo sé que tengo un hermano que sueña los mismos sueños, más allá del horizonte donde el sol duerme en su fuego. Para vos Lázaro, gran andador de caminos, de sueños.